Como parte del fortalecimiento del programa Valleín, la Secretaría de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle llevó a cabo en Cartago un encuentro de emprendedores de todo el departamento en el que varias personas, hoy exitosos empresarios gracias a Valleín, contaron cómo han sido sus experiencias y la importancia de iniciar un proyecto de emprendimiento como alternativa para un mejor futuro. Pues agradecerle a la señora Gobernadora Dilian Francisca Toro, al Secretario de Desarrollo Económico de Ninson Mendoza de darnos la oportunidad de contar en Cartago hoy con un evento de talla tan importante como la que tuvimos hoy. Más de 100 expositores de Cartago y todo el departamento mostraron sus productos y recibieron diferentes capacitaciones sobre la forma de lograr el sostenimiento del proyecto. Nosotros lo que hacemos es asesorar y capacitar emprendedores y microempresarios de forma gratuita, pero también es brindarle esta clase de oportunidades para que ellos se motiven, para que ellos sientan que no están solos, que hay una entidad tan grande como la Gobernación del Valle respaldándolos, que estamos pendientes de ello y la verdad es que esta clase de eventos son más motivacionales, de experiencia. Una de las experiencias fue contada por el periodista deportivo Ricardo El Gato Arce, quien después de elaborar para los más prestigiosos medios de comunicación de la ciudad de Cali, decidió crear su propia empresa de periodismo aprovechando la tecnología. ¿Qué es innovar para mí? Dentro de lo que es la comunicación, es buscar las plataformas digitales, la televisión, ahora la gente puede hacer sapling y lo que más ves es Netflix, ahora los hijos de nosotros van a buscar un canal de YouTube, difícilmente van a ir a ubicar canales regionales o nacionales, ¿qué hago yo? Les doy plataformas digitales, cogen su celular, ponen la aplicación y ahí me ven y me escuchan, y eso para mí es mucho más viable para lo que se viene que lo que hay. De acuerdo con El Gato Arce, innovar pensando en grande ha sido el éxito de su proyecto. Las emisoras virtuales existen hace mucho tiempo, hay miles y miles de emisoras virtuales, yo no hice una emisora virtual, yo creé una plataforma digital, una aplicación, me escuchan por TuneIn, me ven en vivo por Facebook con mi grupo de trabajo, Zona Libre de Humo, no ven en vivo por Twitter, no ven en vivo por YouTube, yo creí, creí en que lo que estábamos haciendo es lo que hay que hacer.